De otra manera, somos un equipo muy compartido en el mediocampo y estamos convencidos de que las cosas nos va a traer bien y llevar al equipo de lo más alto de esta competencia para seguir evaluando a estos rivales creo que son importantes, pero es más importante el trabajo que hagamos nosotros y las comunicaciones que nos da el cuerpo técnico y bueno, seguir ratificando eso y todos estamos convencidos estamos muy bien y estamos esperando a que inicie el periodo sabemos que todos son unas elecciones importantes con un estilo de juego diferente creo que serán complicadas pero nosotros tenemos un plan nuevo que el modelo de juego nosotros creo que todas tienen su juego creo que todas tienen esa manera de contrarrestar pero nosotros estamos convencidos de hacer bien las cosas y luego nos vamos a reivindicarlo